Hola fanáticos, de verdad como andan los saluda Jero Torres Santoro, que gusto, que placer, tenemos nuevo campeón de Champions, es el Bayern Múnich, los bávaros la verdad que festejaron como buenos alemanes, bebieron directamente de la copa, se acostaron en el verde césped como si fuese el patio de su casa, que cuando juegan prácticamente es así, hicieron de todo, Neuer cortando la red del arco para llevársela a su casa, fantástico, no te podés perder, los mejores festejos bávaros de esta nueva conquista europea. En el underground, we're living low-key Can't give you peace here in your mind It has high I found no place in the dead of night To come alive Life is waiting On the other side Follow me Follow me To the underground Watch the world changing As the sun goes down Follow me To the underground Follow me Follow me To the underground Follow me Follow me Follow me Follow me To the underground Follow me Que bárbaro este gran equipo de Hans Dieter Flick que era el ayudante de campo de Joachim Löw en aquel 2014 cuando el equipo alemán se impuso en el mundial de Brasil ganando la recordada final del juego de la 2015. final ante Argentina y ahora tomó la conducción de este Bayern Múnich y desde que llegó al Bayern hay que decir que dirigió 36 partidos, obtuvo 33 triunfos, 2 derrotas y solamente un empate y además de los últimos 30 partidos del Bayern solamente perdió puntos en uno por Liga y ante el Leipzig de Nagelsmann, de los últimos 30 partidos, 29 triunfos, un empate, es casi imposible vencer a este Bayern Múnich que arrasó, verdaderamente arrasó en toda la Champions, ganó todos los partidos que disputó, algo increíble 3 a 0 a Estrella Roja, 7 a 2 al Tottenham, 3 a 2 a Olympiacos, 2 a 0 otra vez a Olympiacos, 6 a 0 en el comeback ante Estrella Roja, 3 a 1 al Tottenham, 3 a 0 al Chelsea, 4 a 1 otra vez al Chelsea, 8 a 2 al Barcelona 3 a 0 al Lyon y 1 a 0 al PSG en la final, increíble, todos los partidos triunfando decíamos segunda triple corona de la historia del equipo más grande de Alemania me quedo con dos jugadores que rompieron un récord categórico, el primero, el arquero Manuel Neuer estuvo en ambas conquistas, las dos veces que se obtuvieron los tres títulos más destacados para un equipo, como son la Liga, la Copa del País y la Champions Europea Neuer estuvo en ambas conquistas, las felicitaciones por ser el primer arquero en lograrlo no es Cristiano ni es Messi, es otro futbolista el primero que logra en una triple corona ser el goleador de las tres competiciones, de la Copa, de la Liga y de la Champions Robert Lewandowski, el polaco, fantástica temporada, no se entrega premio de Best pero si no lo hubiese ganado Robert, la verdad es que hubiese sido un escándalo en el caso de que se hubiese entregado este sí que remó, este sí que es ejemplo de lucha, constancia, perseverancia nunca darse por vencido, no bajar los brazos, Thiago Alcántara rotura de ligamentos en 2013, ligamento cruzado que se rompió en 2014 lesión de ligamentos en 2015, lesión en el muslo en 2016 rotura muscular parcial en 2017 y nuevamente rotura ligamentaria en 2018 pero no se dejó desanimar, no bajó nunca los brazos, volvió, surgió del Barcelona no tuvo lugar allí, se recompuso, reinventó su carrera con gran resiliencia en el Bayern Múnich y fue el relojito, el motor futbolístico junto con Kimmich, los dos más dotados técnicamente de este equipo que bailó al ritmo del director de la orquesta futbolística Thiago Alcántara, felicitaciones Thiago por ese gran corazón guerrero de deportista no quiero dejar de destacar la participación de los argentinos en el Paris Saint Germain en el mejor momento de su historia la realidad es que es la mejor temporada de la historia del PSG a pesar de no haber sido campeón obtuvo cuatro títulos y perdió en la final de la Champions lugar al que nunca había llegado ahora, gastó más de mil millones de dólares para armar este equipo a lo largo de tantos años de la historia no exactamente en este plantel, sino en los últimos 10 años y hay que decir que pierde la final más destacada de toda su vida deportiva por un gol de un futbolista surgido de su cantera con la plata que gastaron, coman, les hizo el gol que a los 16 años debutó en el propio PSG que locura, como es el fútbol que perverso es el mundo del dinero en el fútbol a veces cuando hablamos de este tipo de cuestiones ahora bien, con tanto gasto, con tanta inversión con tantas estrellas que hayan habido tres futbolistas argentinos como es el caso de Paredes, de Di María y de Icardi aunque Icardi no está en un buen momento futbolístico si Paredes y Di María que estén en este momento en el PSG es muy meritorio y realmente los felicitamos los bancamos como compatriotas hay uno que no se aburre de ganar no se cansa de llevarse títulos a sus vitrinas Thomas Müller increíble, nueve ligas locales once copas locales dos Champions League una Supercopa de la UEFA un Mundial de Clubes y la Copa del Mundo que el tipo la ganó y la llevaba para abajo Thomas, Thomas es impresionante la verdad como gana títulos Müller ubicándose en el top de los futbolistas en la actualidad que todavía continúan en actividad con más títulos obtenidos en la historia seguramente nos quedaron un montón de perlitas por repasar y hay grandes futbolistas que tuvieron una preponderante participación y no los nombramos pero comenta abajo quien fue para vos el mejor jugador de la temporada del Bayern Múnich y quien fue el futbolista que peor rindió en la final en el equipo del Paris Saint Germain te leemos en la parte baja de comentarios te dejamos a Maluma contento ¿no? que perdió Neymar ¿estás contento Maluma? y de esta manera nos despedimos damas y caballeros los saluda Jero hacia el mundo entero comentarios quiero no se olviden de dejar ese buen pulgar arriba y de suscribirse que estamos cerca de los 60.000 suscriptores nos vemos nos reencontramos como siempre en el próximo video chao ¡Gracias!